Vamos a cambiar de información, las autoridades migratorias dieron detalles en el tema de las deportaciones. La periodista Azucena Sandoval nos tiene los datos. Azucena, bienvenida a Noticiero 8. Así es, muy buenas tardes. Una reducción de más del 30% en las deportaciones registran las autoridades en los primeros meses de este año. Vamos a escuchar parte de las informaciones que eran proporcionadas justamente por el director general de esta institución. Datos estadísticos en comparación al año 2016. En total se contabiliza un 30.9% menos deportaciones que el año 2016 en estas mismas fechas. Este año el total de deportados ha sido de 12.600 comparado con el año pasado, que fueron 18.348. Son 5.748 deportados menos que el 2016. Habló también de cuántos el porcentaje de menores que han sido deportados en el año 2017 y de cuántos también tienen un perfil delincuencial. Son 1.306 niñas, niños y adolescentes que comparados con el 2016, que fueron 2.696, tenemos una disminución de 1.300. En cuanto a los salvadoreños que regresan y que tienen algún perfil de pandillero, el número sigue siendo insignificante, la cantidad. Recordemos que el año pasado fueron casi 53.000 durante todo el año y de estos únicamente 524 traían perfil de pandillero. Durante este año han ingresado con ese perfil 449. Todo un informe completo se lo vamos a estar presentando en la siguiente emisión de noticias. Regreso a La Señal. Buenas tardes.